bienvenidos a canal el adobe de las cosas presenta la agenda de lana del rey vamos a hablar de un extraño vídeo que acaba de subir y que está en tendencias chemtrails sobre el country club y que tiene mucho que ver con algunos de los temas que hemos tratado aquí ya saqué un canal de respaldo que se llama liberatura esto es para poder respaldar todo contenido y mantenerlos en contacto por cualquier cosa que pase en el impredecible youtube pero también hay quiero hablar de una temática en particular es hacer análisis de libros hay mucha sabiduría en los libros de investigadores que han publicado demasiada información y que creo que nos está distribuyendo y que muchas personas no lo conocen tiene que ver por ejemplo cómo sobrevivir en tiempos como este trabajar con nuestro nivel de conciencia y también de vez en cuando hablaremos de alguna distopía o un tema interesante muchísima sabiduría que está por ahí perdida y que vamos a ir retomando poco a poco pero volviendo al tema central esta cantante que bueno es muy famosa se llama lana del rey en los últimos años ha obtenido muchísimo reconocimiento pero como suele suceder con las cantantes o cantantes grupos y demás que aparecen en la agenda pues siempre hay mensajes subliminales en sus vídeos en sus conciertos y demás el estilo de lana del rey que es parece propio original y muy cool de todas maneras a pesar de parecer indie pues tiene los mensajes que la música comercial todas las grandes estrellas tienen que cumplir con estas agendas por ejemplo sus canciones más antiguas de forma subliminal mostraban a las relaciones tóxicas de pareja como grandes historias de amor romantizando la violencia hay frases como me golpeó y se sintió como un beso puedo escuchar violines o jim me levantó me lastimó pero se sintió como el verdadero amor dame toda esa otra violencia considerando que sus fans son en su mayoría adolescentes pues hay que tomar en cuenta el impacto nocivo que eso ha creado en su inconsciente y es que si vemos la cantidad de personas en particular de mujeres que permiten ciertas cosas de sus parejas y luego analizamos lo que están recibiendo a través de canciones como esta de películas y demás vamos a ver cómo nos están manejando de forma inconsciente a creer que las historias de amor tienen que ser dramáticas y por lo tanto de repente soportar dos o tres cosas en busca de esa historia que nos han vendido pero bueno no es la única pero curioso que estos grupos de repente que hacen marchas y todo nunca hayan comentado nada sobre los mensajes de lana rey pero no es la única canción en particular que maneja estos mensajes también de repente tiene una idea de que lastimarse a sí mismo para superarse el dolor y el famoso tema o el famoso mensaje que nos quieren brindar de que es mero mejor morir joven sus controladores su manager su disquera y la gente a la que ella trabaja quieren normalizar varias cosas acaba de subir un vídeo que se llama en chemtrails así tal cual el nombre over country club en ese vídeo ella aparece manejando un auto rojo nos da la sensación de que tiene una familia tiene hijos vive en un suburbio de clase alta y pasa la hora con sus amigas en un country club la canción recuerda un amor de la infancia cuando ella miraba el cielo con su amado y veía cómo se dibujaban bonitas líneas blancas que no tienen ningún pretexto para no llamarlas como son chemtrails de forma inconsciente nos dicen estas bonitas líneas blancas son románticas que han estado presentes desde hace muchos años porque lana lo menciona como parte de su infancia y que es algo romántico bonito que podemos mirar y por supuesto inofensivo mira el cielo con sus bonitos diseños nos fumigan con puro amor normalización para quien no sepa qué son los chemtrails o de qué estoy hablando déjenme comentarles así muchos investigadores han denominado a las estelas químicas que sueltan los aviones drones y otro tipo de cosas y que no son vapor de agua a diferencia de lo que nos han dicho esas estelas se quedan mucho tiempo en el cielo y lo más extraño es que no nada más es que sea un avión que va pasando sino que en ocasiones podemos ver el cielo totalmente cuadriculado como si un avión haya dado muchas vueltas para dibujar una extraña diseño algo que todo el mundo ve pero que nadie observa y no le ponen atención hay muchas teorías sobre por qué nos rocian cuál es el punto de hacer esto y bueno no sé exactamente cuál pero todas tienen un grado de verdad por ejemplo en una de las teorías es que es para control de clima de hecho eso sí está documentado tanto rusia como eeuu y china tienen instalaciones para controlar el clima y utilizan este las químicas que rocian a través de los aviones para evitar lluvias está documentado de hecho hay un escándalo en rusia donde el gobierno de aquel país pagó en el 2016 una cantidad impresionante a una agencia especial para que puedes rociar a ciertos químicos y evitar a que lloviera durante algunos desfiles y días festivos el escándalo no fue ese sino la cantidad que se reveló o sea el dinero que se pagó por ese servicio china también ha ocupado lo mismo lo hizo durante los juegos olímpicos lo ha hecho durante ciertos festivales y de esta manera se han asegurado que no llueva es decir de que nos rocian con cosas químicas que alteran el clima que evitan lluvias o incluso que las provocan eso es real y está documentado también hay que mencionar que hay el villano puertas bill gates tiene un proyecto que ya está desarrollando con universidad de eeuu supuestamente para controlar el cambio climático que pretende de hecho utilizar chem 3 lanzar estelas químicas con sustancias desconocidas para bloquear los rayos del sol supuestamente para evitar de esta manera el calentamiento global lo cual es un horror porque los humanos necesitamos vitamina d y la principal fuente pues es el sol la vitamina d evita que bueno nos ayuda a evitar enfermedades y bueno también si no hay suficientes rayos del sol pues tampoco van a existir cosechas y bueno una serie de cosas pero parece que la idea es normalizar romantizar los chem 3 porque hay este plan de utilizarlos en gran escala dentro del vídeo de lana del rey se ve un tornado que bueno hace referencia a los chemtrails y el control del clima también se ha detectado en estudios recientes de muestras que se han recogido en lugares donde se ven estas estelas que se han recogido del piso o de una escarcha que queda en los automóviles después de que han pasado se encuentra sobre todo sustancias como aluminio y barrio las cuales están relacionadas con enfermedades degenerativas y con enfermedades respiratorias y qué curioso en una parte del vídeo lana sale con un cubrebocas haciendo la relación entre las estelas químicas y ya saben qué bicho además esto también permite que la forma en la que le ponen el cubrebocas muy coqueto o de encaje o algo así de forma inconsciente le va a decir a las chicas que se van a ver muy bonitas que lo usen que lo normalicen que se moda y que se acostumbren porque esto va para largo entonces está toda esta manipulación de forma inconsciente otra teoría de para qué sirven los chemtrails tiene que ver con modificación del comportamiento el cantante prince en las últimas entrevistas que dio antes de morir de forma extraña él mencionaba que cuando veía que estaban rociando y fumigando el cielo la gente comenzaba a comportarse de forma agresiva y él dijo que cuando estaban rociando eso la gente modificaba su comportamiento en el vídeo de lana del rey resulta que bueno pues la ponen está subida no en él está en el country club con sus amigas y todo muy bonito pero luego en el minuto 3 de repente la canción empieza a ponerse un poco extraña la verdad a mí como que me dio miedo como que empieza a reproducirse hacia el revés se ve un tornado y luego en una de las niñas que sale ahí empieza a moverse de forma muy extraña en el tornado se asocia mucho con la historia del mago de os el mago de os que es una de las películas que tiene una programación y una serie de características que la CIA utilizó para experimentos de control mental eso sí está documentado entonces este simbolismo del tornado de la disociación que presentan con la niña nos habla de un tema de control mental pero luego viene algo más extraño como les digo la primera parte de la canción nos cuenta una mujer que vive una buena vida en un suburbio rico pero a las 3 al minuto 3 que hace referencia me imagino a las 3 de la mañana las mujeres que aparecen ahí sus amigas tienen un secreto cuando todos están dormidos ellas son poseídas por extrañas entidades de hecho se ven con los ojos rojos es bastante siniestro y ellas comienzan a comportarse muy raras como poseídas un poco de no sé una sensación rara ese vídeo y empiezan a comportarse de esa manera luego parece que están como en un aquelarre las mujeres cambian su fisonomía como si fueran vampiros o reptilianos se ven su boca sus ojos y nos dicen que en los suburbios de la gente rica tienen secretos aquelar escultos y que algunos tal vez no sean humanos qué tiene que ver eso con los chemtrails algunos investigadores dicen que sí que podría ser que nos están modificando el adn para podernos hacer que más fácil puedan parasitarlos parece que eso coincide mucho con lo que nos muestran en ese vídeo es bastante extraño no sé ustedes qué opinen si ya lo vieron o no pero es un vídeo que sí da un poco de miedo en una parte no hasta de la música cómo empieza a cambiar pero déjenme su opinión no olviden suscribirse a este canal y al que tengo de respaldo y ayudarme a compartir para que sigamos creciendo y y y y y